Los fanáticos del tenis en nuestro país han estado muy atentos a las actividades desarrolladas por Larry Estefanque en estos días, con algunos eventos en la capital y el fin de semana en la provincia de San Antonio. Y es que su amigo y administrador del SAU Horacio Mata lo trajo al litoral para conocer el proyecto Lila, compartir con los jugadores del primer equipo en una íntima actividad y ser parte de un grato momento junto a uno de los mejores entrenadores de tenis en la historia de este deporte. Eso el día sábado, de que el domingo esta leyenda del tenis fue hasta el estadio municipal de Cartagena para desarrollar una clínica de tenis con la comunidad. Actividad desarrollada en la tierra de Vicente Udobro para agradecer las gestiones y compromisos del municipio de Cartagena con el primer equipo y el fútbol joven de San Antonio Unido. Visita la provincia de San Antonio que comentó este ícono del circuito mundial del tenis. Ha sido, fue muy bueno compartir con el equipo ayer, especialmente ver la diferencia entre la edad de los jugadores, de 35 años hasta 18 años, ver cómo comparten todos juntos, la buena onda que tienen todos, desde la administración a todo lo que pasa con los jugadores. Y obviamente le ha encantado Cartagena y San Antonio, él vive en San Diego y le encanta estar cerca del mar y ha encontrado las instalaciones acá en Cartagena maravillosa. Compartió con cerca de un centenar de aficionados que llegaron hasta las canchas de tenis del estadio municipal de Cartagena, donde pudo entregar consejos a estos fanáticos del tenis, tal como lo hizo con el plantel de San Antonio Unido la tarde del sábado. Trabajar muy duro para esas metas, que las metas lleguen o no lleguen, depende de otras cosas, pero el trabajo tiene que ser todos los días y tiene que ser hacia esas metas. Y que el mensaje que le dio Larry al equipo al plantel anoche fue ese, puede ser que se demora tiempo, no llega rápido y que hay que tener paciencia, la gente tiene que tener paciencia, los jugadores, el cuerpo técnico, la gerencia, todo el mundo, porque al final para un deportista en cualquier deporte siempre es lo mismo, que es trabajar duro porque es difícil ser deportista y se demora mucho tiempo, hay que respetar el proceso. Jornada que agradeció el alcalde de Cartagena, Rodrigo García, ya que no todos los días visita Sudamérica un entrenador de tal trayectoria, llevando al top ten a diversos tenistas como John McEnroe, Tim Hedman, Jeff Yenica Felnikov, Fernando González y Marcelo Ríos, entre otros. Hay que señalar que Larry Cefanqui es un entrenador que llevó a Chino Ríos a ser el número uno del mundo y que también es importante que lo puedan conocer, que esté en Cartagena, yo creo que va a ser la única vez que va a estar en Cartagena y esperamos obviamente que esta clínica de tenis, la verdad que sea para que se entusiasme, para que el tenis también tenga un espacio, la actividad física siempre es importante para los niños, para los jóvenes, para los adultos mayores, así es que la verdad contento, y contento con toda esta gestión que realizó el South. Fue este entrenador estadounidense de 61 años quien también habló del buen momento que vive Christian Garín y Nicolás Yarri, aunque desde su análisis hay muchos aspectos por mejorar en sus carreras. Garín, en el caso de Garín, Garín estuvo, él piensa, muy mal guiado por muchos años y salió del hoyo en que estaba una vez que se fue a trabajar a Estados Unidos y en Estados Unidos cambió la estructura que tenía y tuvo la fortuna de haber tenido su oportunidad para haberlo hecho. Y en el caso de Yarri, él piensa que Yarri está, el juego a Yarri está equivocado y que no lo ve por un muy buen camino, por falta de estructura y que por el tamaño que tiene él y que Larri piensa que juega un tenis equivocado pero que no lo conoce muy bien, así que no puedo opinar mucho más que eso más de un par de veces que lo ha visto, sí, obviamente conoce muy bien a Jaime Fillol que es el abuelo de Nico, pero que es complicado porque a nivel global si quiere jugar a un nivel al que estábamos hablando recién él piensa que el camino es un camino equivocado. Un fin de semana intenso que también destacó el administrador de San Antonio Unido, Horacio Mata. Yarri es mi mejor amigo y él obviamente hace esto por estar conmigo porque yo también hago cosas por él, pero también porque a él le gusta este tipo de situación la gente de verdad, la gente del pueblo, la gente del puerto, la gente que un equipo de fútbol o cualquier actividad que signifique que uno está demostrando cariño por ello es lo que a él lo mueve. Ajetreados días, el nuevo administrador Lila espera sellar el cambio del mando de San Antonio Unido que desde el año 2018 vienen trabajando. El miércoles ya está la fecha para contarnos con el abogado y hacer el traspaso oficial para que el club quede en manos nuestras. Miguel Díaz está haciendo todo lo que él puede y apurando a sus abogados también así que le doy las gracias a él que ha apurado las cosas estos últimos días hasta la semana pasada iba todo muy lento y en los últimos tres días todo se agilizó mucho así que estamos muy contentos con eso. Recta final para que Horacio Mata y Milton Flores se hagan cargo de manera oficial de la administración de San Antonio Unido para dejar atrás el trabajo que por nueve años se lideró Miguel Díaz en la escuadra del Timón y la Gaviota. Visita histórica del mundo del deporte que se pudo concretar gracias a la amistad que por años han llevado estos entrenadores del tenis en Estados Unidos.